El tiempo apremia. Les voy a leer este último poema que es así cortito ya para... porque hay muchas cosas, infinidad de cosas. Este es lo último que tengo aquí, que a mí me gusta, y se llama así, El color del olvido. Así se llama ese poema, que se llama así, El color del olvido. Y dice así, ¿no? Puentes destruidos por nuestra incomunicación de una orilla a la otra silencio. El silencio me dicta tu silencio otra vez. Tu silencio me dicta otro olvido otra vez. Tu silencio me dibuja despedidas inconclusas. Me pintas todo del color de la distancia, el color triste y lloroso de la separación, un tinte difuminado de quebranto, de interrogación. Ruptura. No, ruptura es el color de la muerte. Ruptura es el color de la muerte. La muerte no es el color negro. No, no, no. Ni una especie de tono entre el plomo y el marrón. El olvido definitivo es el color de la muerte. ¿Para qué recordar este recuerdo que te hace olvidar un presente prodigioso que ya no se filtra? Que ya no se filtra. El color del olvido, el color definitivo, el color del olvido, una especie de matiz entre el gris y el magenta oxidado. Para mí ese es el color del olvido. Y bueno, no sé si me das otro problema más o... Ya me extraí demasiado. Entonces, un viernes de interés para mí solo debe ser, ¿no? Para la próxima, ¿no? Para la próxima. Muchos aplausos, Cámara, Lucho. El Comandante Primo. Muchas aplausos. El programa que ha posicionado en la Universidad del Poético de Boris Arunacri y de Luis Mujica. Muchas gracias. Aplausos para ellos. A vos. Martín Rodán y a Martín Rodán. Y ahora en la conversa, el Primo Mujica y Martín Rodán. Bueno, Martín, ahora quiero que has hablado mucho sobre generación cochebomba. Ahora hablan sobre tu segundo libro de cuentos, Este amor no es para cobardes. ¿De qué trata más o menos el argumento de este libro? Bueno, son siete cuentos que tratan sobre la violencia urbana, pero ya no de la violencia política de los ochentas, sino sobre un fenómeno urbano que está englobado mucho, un grueso sector de la juventud peruana, que son las barras. Y yo planteo esos cuentos como una continuación de la violencia política cuando acaba, continúa en la violencia urbana, acá en Lima, básicamente. Y cada cuento trata sobre aspectos que la juventud peruana padece, la marginación, el racismo, la falta de oportunidades y todas esas cosas, que yo he vivido y he visto dentro de una agrupación. Tú has escrito ese libro porque tú estabas metido dentro de una barra brava, ¿verdad? Claro, sí, yo pertenezco a la barra de la Alianza y dentro de esa barra he visto y he conocido personajes que son muy humanos y quería plasmar, pues, eso es lo que he visto. Ese libro lo ha publicado la editorial Norma, ¿no? Sí. Y en provincia se está moviendo en Arequipa, cuéntanos al respecto, ¿en qué sitios se lo has presentado esa novela? Me han invitado a Chimbote, me han invitado a Arequipa, por ahí dijeron que iban a invitar a Cusco, pero no he podido y la novela se ha movido por todos lados. Bueno, de alguna forma la distribución de una editorial ya grande como norma te permite llegar a varios sitios. Entonces, ha llegado y ya he tenido bastantes lectores. Martín, ¿ahora estás trabajando también en otra novela o en poesía? Porque nosotros hemos invitado a Puebla para que leas, pero todavía no has publicado ninguna poesía, ¿no? ¿Estás trabajando en otro cuento aparte de Estamos No es para Cobarde? Sí. Y como dije hace un momento, los personajes y las historias que no encajaron dentro de la generación de Cochumoma me llevaron a que escriba sobre los personajes que sobraron, ¿no? Entonces, porque había mucha riqueza dentro de lo que yo quería decir. Cada cuento, cada personaje trata un tema en especial, ¿no? Ambientó en los 80, ambientó dentro de la violencia política, ¿no? Y bueno, lo que es la poesía más que todo es una vaina como que la narrativa, escribir una novela, escribir un cuento es más racional. De alguna forma, la poesía es para escribir sensaciones inmediatas. A veces, estados de ánimos que no los puedo plasmar en un cuento, sino en un momento más rápido, más inmediato que una poesía. y como que a mí me gusta jugar mucho con el sonido de las palabras, con el significado, con la sinrazón de la razón de las palabras. Entonces, me puse a escribir y por ahí publiqué algunos, puse mi blog y creo que ustedes lo descubrieron y me pidieron, por favor, para publicarlo. Entonces, lo pusieron en su fanzingo y me invitaron a varios recitales. Precisamente, Martín, ahora quiero que leas alguno de los poemas, algún poema para el blog de Los Poetas de la Fácil y para toda la gente. Yo te iba recitando ahí en Bichama con una gente y eran buenos los poemas. John Martínez te felicitó y todo. ¿Vas a seguir como poeta entonces? ¿Es verdad? No soy como poeta porque tengo un poema que se llama No soy poeta, soy barra brava. Sino como que es parte de mi gusto por el trabajar con las palabras. Martín, ahora sí, regálanos pues algún poema de esos inéditos que tienes para la gente de Los Poetas de la Fácil. Pero no me muevas mucho la cámara. A ver, Tazen, en esta esquina de palabras de color agitado en el marco serpiente de tu perfil me dijeron que seguro estarás caminando de espaldas a mi diario Renacer para que me vaya olvidando de que estas ganas que tengo son ganas de ti que tienen ese parecido a las ganas de vivir. Porque estamos más allá del bisiesto percance cuando te hablo de los días aquellos cuando sentíamos miedo de estar uno sobre el uno sobre el uno de los dos y de esos tres no queda más que ayer. Desposados del alma clara en las caricias calmas cuando tus labios hablaban callados del escándalo encerrado entre las paredes caídas de las ideas perdidas y los míos me decían que te acaricie en la mudez de tu piel porque más no decíamos de los dos cuando menos hablábamos de los tres. tú solo me entiendes de este no ser cuando sientes que la nada se convierte en sublime anochecer entre esa esquina donde el camino se hace sigiloso como la marea de una playa desierta de ti. Dime si el canto volvió y se fue porque del uno al dos y al tres van siete noches sin sus lunas que besan las esquinas del atardecer. Vamos de la mano que ya no espero perderme entre los encuentros cálidos de tu surco sagrado vamos de la mano al quebranto del paredón enroscado donde las balas del pelotón matarán en las mañanas frías del Dacen. Gracias. ¿Otro?